El alcalde de Chiclana, José María Román, ha inaugurado la nueva sede de Son y Compase Escuela de Arte, ubicada en la Avenida del Trabajo. Una cita en la que ha estado acompañado por los responsables de esta entidad, Antoni Avaro y Javier Sánchez, por la delegada municipal de Fomento, Pepa Vela, y por el delegado municipal de Fiestas, José Alberto Cruz. Durante el acto, el alcalde ha señalado que se trata de personas que han estado presentes en muchas fiestas y en todas las barriadas de la ciudad, siempre de forma desinteresada y trabajando en continua formación para ayudar a hacer a las personas más felices. Hablar de ellos dos es hablar de éxito de un montón de padres y madres, muy contentos por la labor que han hecho con los niños, y una formación de verdad que ha marcado un tiempo importante, que si en la huerta de Rosario, y después allí cerca al carretero, y ahora se ha ido de bodega a bodega. Aquí junto a la cooperativa, en un sitio espléndido, porque estas instalaciones son magníficas, muy bien comunicadas, y en donde se ve que además hay el afecto de madres y antiguas alumnas, y en fin, gente implicada, y además con una representación importante del hogar de San Antonio, de la Santa Madre Iglesia y de la empresa Belisano de Rodrigo, donde está aquí su gerente, don Antonio Ovaro, y el ayudante, Nicolás. Que es como es... Hay que decir las cosas bien, Nicolás. ¿Está bien dicho, Antonio? Muy bien, muy bien. Fíjense ustedes, le pido a las cámaras que tomen imagen del primer plano de las zapatillas de Antonio. Claro. Esto es una gran familia, es un espacio de convivencia, muy hablando muy en serio, es una gran familia, es un espacio de convivencia, es un espacio de aprender bailar flamenco, pero también de quitarse del cuerpo miasma, de respirar, de esos bailes terapéuticos, en fin, eso es lo que en el fondo se hace aquí, sin que nadie se dé cuenta, y en donde todos, cuando salen por la puerta, salen un poquito más felices de que os mostraron. Ese es el objetivo, porque aquí, el que quiera aprender a bailar, que lo haga, y lo haga lo más bonito posible, pero lo más importante es contribuir a la mayor felicidad de las personas. Algunas mayores, otras más jovencitas, pero en definitiva, a repartir un poquito de cariño. Ella para eso es una artista única, y después vino a complementar y de categoría. Javier Sánchez ha agradecido el apoyo de las personas que han acudido a esta cita, asegurando que se ha hecho gracias a la colaboración del alumnado, de Amistades, de Ayuntamiento, y gracias a Antonia. Llevamos intentando hacer este proyecto pues desde que empezamos a estar juntos en este camino, y ya, por fin, se hizo, y se hizo gracias a todos vosotros, la colaboración de todos nuestros alumnos, de nuestras amistades, de todos vosotros, gracias también al Ayuntamiento, por supuesto, porque sin ustedes, esto no podría estar adelante, tantísimos amigos como tenemos, que lo tenemos aquí, al Ayuntamiento, al señor Alcalde, a nuestros delegados, a gracias, y Antonia, Antonia es, yo seré aquí los pies, las manos, pero el alma es Antonia, entonces, mi gratitud, por emprenderme en el flamenco, que fue ella quien, mira, me ha puesto un poquito nervioso, que hizo que esté para adelante, y sobre todo, gracias por contar conmigo, que estoy al 100% con ella, porque, Sony Compas, es una familia, y es mi familia, es nuestra familia, así que le damos la bienvenida, a todo el mundo, que quiera participar con nosotros, que quiera venir a aprender flamenco, seguimos en constante formación, ¿vale?, y damos la calidad, que podemos dar, siempre desde el corazón, corazón, respeto, y la amabilidad, con nosotros, entre nosotros, con nuestros compañeros, siempre, y con todo el mundo, que quiera venir aquí, a aportar un granito de arena, a la familia de Sony Compas, con esto deciros, otra vez, que muchísimas gracias, por estar este día, tan especial, llevamos, Antonia, mucho, muchas lágrimas, mucho chillio, mucho pintar, pero aquí hemos estado, hoy, día 2, de septiembre, del 2022, que damos por inaugurada, la escuela, y la familia de Sony Compas, muchas gracias. Antonia Varo, comenzó a dar clases en Chiclana, compatibilizando las clases, con su formación en Sevilla, hace 38 años, Javier Sánchez, a los 21 años, se interesó en el flamenco, y comenzó a tomar clases con ella, en 2007, Antonia le propuso ser socios, y aceptó gustosamente, cogieron un local, en la huerta del Rosario, y allí estuvieron unos años, hasta que se les quedó pequeño, y decidieron buscar, un sitio más grande, encontraron una bodega, cerca del carretero, que adaptaron, y empezaron a dar forma, a lo que es hoy, Sony Compas, escuela de arte.